Las chuletas a la cazadora que vamos a preparar para el almuerzo de hoy es una comida excelente y los ingredientes que vamos a emplear para su elaboración son los siguientes 6 chuletas de cerdo de 125 gramos aproximadamente cada una 3 dientes de ajo perejil fresco media cucharadita de tomillo medio limón 100 mililitros de vino blanco 80 gramos de tomate triturado 25 gramos de mantequilla 200 gramos de champiñones preferiblemente de lata una pastilla de caldo de carne aceite de oliva y sal ponemos una sartén grande en el fuego con 50 mililitros de aceite de oliva la mantequilla la mantequilla las chuletas las sazonamos y las vamos a freír hasta que estén bien selladas ponemos 200 mililitros de agua en un cazo desmenuzados desmenuzamos la pastilla de caldo de carne y esperamos que hierva durante un minuto aproximadamente ya ha transcurrido el tiempo indicado apartamos el caldo y lo reservamos un poco le vamos dando vueltas a la chuleta para que se vayan haciendo por todos sitios ya están las chuletas selladas vertimos el caldo por encima el vino el tomate triturado el tomate triturado el tomate triturado el perejil y los ajos ambas cosas picadas menuda vamos a dejar que cueza aproximadamente durante 30 minutos lo tapamos y de vez en cuando daremos unas vueltas y de vez en cuando Con el zumo del medio limón, chorreamos los champiñones. A media cocción, agregamos los champiñones con el zumo de limón. A los 30 minutos, vemos que las chuletas ya están bien hechas y la salsa también, apagamos el fuego y emplatamos. Y aquí tenemos ya listos para comer estas estupendas chuletas de cerdo a la cazadora. Como siempre daros las gracias por vuestra atención, desearos un feliz día y os esperamos en el próximo vídeo.